¿Qué tal amigos de Noticieros en Línea? Esta mañana en un hotel de la ciudad se dieron a conocer todos los pormenores del 4º Festival Internacional de Cine de León donde habló al respecto el director general Cesario Rangel para dar a conocer que precisamente durante el año pasado se homenajeó al primer actor Alonso Echanove y en esta ocasión estarán homenajeando al actor Fernando Luján. ¿Pero qué les parece si conocemos más información en palabras del director Cesario Rangel? Vamos a empezar a hacer del Auditorio Mateo Herrera como un ícono de apertura cada año. Estamos platicando con ellos para que esto ya sea cada año la apertura e inauguración en el Fórum Cultural Guanajuato. Así como ya tenemos la Plaza Exteriatorio como una plaza de proyección pública, así queremos hacer en el Fórum Cultural parte del Festival Internacional de Cine de León. Esas 700 películas son en general, de ahí hay un comité y un jurado que va seleccionando las mejores. Al final quedan un promedio de 100 películas de selección oficial, las cuales se hace una selección para proyectar en plaza pública y otra en cine. Hay un jurado final que elige las 10 mejores y de ahí sale el mejor cortometraje, el mejor largometraje, el mejor documental y el mejor trabajo de talento local. Y cada uno de ellos lleva una premiación. Mi nombre es Janet Ruiz y los invito a conocer más información en Noticieros en Línea. Hasta la próxima.